¡Suscríbete al canal! ¿Qué le vamos a decir? ¿Dónde la va a conseguir? Con el mismísimo Reinaldo dos Santos. Adelante, por favor, el invitado. Disculpa, Reinaldo, ¿qué es lo que te pasa? ¡Es un último momento! ¿Te estás acordando de alguna amiga o algo? ¡Es un último momento! ¡No me abre, Nicolache! Porque, mira, ¡Me va a salir sangre de la nariz! ¡Ayúdeme, Cupery! Lo único que te quiero decir, Nicolache... ¡Es que en estos momentos estoy viendo que a Pino caigas tú del canal, que va a caer mucho dinero del cielo! ¡Uy, pero, 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 pero qué suerte! Gracias, Reinaldo. Ni tanto, Nicolache, porque te va a caer mucho dinero del cielo, pero con todo y caja fuerte te va a reventar el cerebro. Este, bueno, gracias, Reinaldo, por el deseo. Antes de empezar la entrevista, quiero que veas esta silla que está acá y nos digas para quién es. Tú que lo ves todo. Es un Nicolache. Por favor, concéntrate y dinos quién va a estar en esta silla. ¿Es necesario tanto? ¿Por qué se retuerce tanto? ¡No me entriquengas! ¡No hables! ¿Quién se va a sentar en la silla? ¡Ew! ¡Ew! ¡Está medio tibio! ¡P***! ¡Ew! ¡Ew aquí se ha sentado una mujer! ¡Y tiene perita! ¡Primendo culantro! ¡Está muy buena! Bueno, al final no viste quién se va a sentar acá. ¡Ew! ¡No he visto! ¡Más bien tú dime quién se va a sentar! Bueno, pues te voy a dar una ayudita. Mira, ve. El que se va a sentar aquí es el verdadero mentalista brasileño, Reynaldo Dos Santos. ¡Adelante, Reynaldo! ¡Ew! 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 Por favor, eso lo vamos a demostrar aquí en la entrevista. ¡Yo cuando quiero, Nicolás! Por eso lo hemos invitado. Bueno, ahora, como bien dice Tres Santos, vamos a descubrir quién es el impostor. Pero eso viene después. Antes quiero presentarles a un amigo que ha venido. Hace rato, me está pasando la voz. Ha venido a saludarnos nuestro querido amigo Chanchimi. ¡Adelante, Chanchimi! Bueno, Nicolás, gracias por la invitación. Disculpa que es un poquito tarde, paisano, pero lo que pasa es que afuera había que no me dejaban entrar. No voy a traer mi foto, che. Bueno, ¿a qué se debe tu presencia? ¿Estás con los... y si no es el... el Reynaldo Tres Santos, este, paisano? Así es, pero estoy con un dilema porque no sé cuál es el verdadero. Y encima han traído dos, al mancha, ¿me quieren agarrar? Déjame, por favor, Nicolás. Sí, por favor, este, pero rapidito que estamos en una entrevista muy... ¿Usted puede saber qué es lo que está pasando aquí? Así que no me conoces, ¿no? Es un momentito, yo a este señor no lo conozco ni en pelea ni en perro. Mirándolo bien en pelea de chancho. Veo... Es otro tipo de música. Veo paisano. Es otro contacto, paisano, es otro contacto. Veo un montón de mujeres. Mujeres, mujeres, interminablemente mujeres desnudas, paisano. Tú eres en el BMB. Oh, paisano, voy por algo, te deben decir a ti, funeraria exitosa, paisano. ¿Y por qué? Yo todo el día entierras, todo el día entierras. Ven, déjame. Así que, que tú tampoco me conoces, ¿no? Tampoco, nunca lo he visto. ¿Nunca me has visto? ¿Seguro? No te metas con los, con los limones sagrados que son los que me ayudan a... ¡Uy, lo picó! ¡Lo picó! ¡Lo agarró! ¡Lo picó! No veo nada. Yo sí estoy viendo... Paisano, no veo nada, como un televisor, como hormiguitas, nomás, todo bloqueado. Yo sí lo estoy viendo. Estoy viendo un... Es como un lugar blanco. Hay algo negro encima de algo blanco. Es tu casa. Es mi... Es tu casa. Es mi casa. Es mi casa. Oye, he dejado la... Oye, he dejado la puerta, a ver, no me voy a hacer que... ¡Uy, me, 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 me! ¿Qué no me echaron? ¿Y qué fue lo que has visto? Un negro encima de un... De... No, ya, ya entendimos. No, después hablamos. Sí, por favor. Es cacho, paisano. Disculpa que no me volviste... Ah, no, acá está, disculpa, no, pensé que lo había dejado olvidado por acá. ¡Aguanta! ¿Qué pasa, paisano? No me digas que tú también tienes el Quake Alarm de Dos Santos, porque este es el original, ¿ah? ¿Qué Quake Alarm? Es de Pirates, bamba. No, no, paisano, pensé que había dejado mi alarma en mi carro, pero ¿qué está acá? Felizmente, paisano, si no, ¿cómo abro mi carrito? Con permiso, paisano. Yo, qué loco. Qué loco personal. Bueno, ahora que ya se fue Chanchimi, vamos, ¿cuál de ustedes dos es el verdadero mentalista? ¿Quién de ustedes dijo... A ver, vamos a comprobarlo. ¿Quién de ustedes dijo que va a haber un terremoto en Lima, un tremendo terremoto en Lima? Bueno, efectivamente, yo sí dije que iba a haber un terremoto de gran magnitud en Lima y eso es algo que está muy próximo y que va a suceder. ¡Eu, yo fui! Yo fui... ¡Eu, eu, 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 eu! Yo fui el que dijo que iba a haber un terremoto en Lima. En estos momentos, Nicolás, que tengo un exclusivo pro tu programa. A ver, por favor, por favor. El próximo año es 2013. Extraordinario, maravilloso, maravilloso. Increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble. ¡Ata él me aplauden! Increíble. Otra pregunta, en muchos se habla del famoso maletín que debemos tener listo en caso de terremoto. Reinaldo, ¿qué debe contener este maletín? Bueno, el maletín básicamente debe contener equipos de supervivencia. Debe tener una linterna, debe tener unas galletitas, debe tener una radio de pila para en caso de terremoto. Ah, y también importante, un silbato, porque en caso de que usted se quede debajo de los escombros, un silbato es mejor que estar gritando. Ya, bueno, no me ha causado muchas gracias a la del pito, pero bueno. Tres Santos, ¿qué debe haber en el maletín, según usted, que dice ser el verdadero? Yo soy el verdadero. ¡Ayúdenme, su pez! ¿Qué debe haber en el maletín? Es lo que debe tener uno en su maletín primero, es una radio con su pila, para escuchar su música romántica. Después bastante agua, galletas, algo de comida. Ya. Y por supuesto, algo que no te puede faltar, es el debido muerte. ¿Qué cosa? Tienes que tener tu muñeca inflable, si no a quién le aplicas. Te quedas solo, vacío, y después quién te ayuda. O sea, usted lo dice para morir feliz, digamos. Exactamente, Nicolás, tú eres muy inteligente, te quiero leer. Nicolás. ¿Todo eso que has pensado se queda para mí? Bueno, la verdad yo ya me estoy empezando a dar cuenta quién es el verdadero Reynaldo. Pero después lo voy a decir. ¿Qué otra recomendación darían para que en caso de un terremoto, las personas tengan más posibilidades de salir con vida? Bueno, básicamente es no poner muchas chapas en su casa. Hay personas que ponen 10, 20 chapas en su casa y hasta que la vaya a quitar ya pasó el terremoto. Entonces, antes es importante tener una vía de escape también, bien programada donde vas a salir. O sea, no pelan la casa, pero en vivo. Exacto. Preferible esa que te mato. Claro, prefiero estar vivo que pelado, claro. ¿Y tú qué no dices, Tres Santos? Yo recomiendo que alguien le están echando seguro a su casa y duerman afuera. ¿Cómo vamos a dormir afuera? No te pases, compadre. Y si no quieren dormir afuera y quieren dormir dentro de su casa, por favor, a todas las mujeres bonitas que me dejen el seguro abierto para entrar. Ah, ¿para qué entres tú? Para entrar y ahí van a ver ustedes cómo van a poder sentir un verdadero terremoto 9.1 a lo largo que te aplique. Ah, ya, bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien, tiene sentido. Bueno, ahora sí, ya creo que ya todos nos hemos dado cuenta quién es el verdadero mentalista. Vamos a pedir un fuerte aplauso para el verdadero... Oye, siéntate. Reinaldo Santos está aquí, un aplauso para él, por favor. Gracias. Bueno, Reinaldo, tengo entendido que nos has traído un aparato llamado Quake Alarm, que sirve para prevenir los sismos. Dinos de qué se trata. Bueno, básicamente es un aparato que te avisa cerca de 15 segundos o un minuto antes. Te da este tiempo para que puedas salir de la casa, ¿no?, de donde usted se encuentra. Suena una alarma y va aumentando el tiempo, ¿sí? La alarma, y tú te das cuenta y puedes salir de su casa. Es una onda que... Sí, te avisa como un minuto antes, te puede dar de 15 segundos a un minuto antes. O sea, más o menos como los perros cuando están ladrando antes de que comience el terremoto. Sí, porque cuando comienza un terremoto salen dos ondas, ¿no? Sale una onda que es pasiva, que es la primera que llega a esta onda, es la que te detecta esa, y después atrás viene la onda sísmica, que es la que destruye realmente. Y va en aumento, o sea, te da mucho más tiempo para eso. Esa onda, la primera es que la detectan los perros, los animales en general detectan ese tipo de onda. Como nosotros no podemos detectar, el aparato detecta por nosotros. Y no me sale más barato comprar un cachorro para... También, ¿no? El mío te detecta cinco minutos. Cinco minutos te detecta el mío. No, perdón, un momentito. Acá Reinaldo dos Santos ha dicho que en segundos, segundos antes detecta el sismo. Ah, son de 15 segundos a un minuto aproximadamente. ¿Cómo? Pero el señor está diciendo que cinco minutos... El mío, Nicolás, cinco minutos. Cinco minutos antes, como el de él. No, cinco minutos después del tirrimoto. No, pues, señor, ya cinco minutos todo destruido, hombre. Pero para eso está el pito de él, para que lo encuentre. Ay, ya. Debajo de los escombros. Bueno, usted tiene un cuay calar como el que nos ha traído dos Santos, ¿no? Bueno, en realidad el mío es mucho mejor que ese. El mío se llama Cuachi. No va a ser mejor, señor. Esto está comprobado científicamente, hombre. Por favor, Nicolás. Un sal de Japón y un sal de... Por favor, impostor. Oiga, no falta el respeto, señor. El señor es un impostor. Bueno, demuestre usted que usted tiene su... ¿Cómo se llama su aparato? Te traigo mi Cuachi de alarma. ¿Cuáquer? Oiga, señor, ese es el Cuachi. ¿Alar qué Cuáquer? El mío, si no te sirve, te lo tomas. Es Cuachi, se pone pulsi. Bueno, ya. Vamos a ver su aparato. Espérame, por favor. Señor Dos Santos. Ratito. Este impostor, ¿qué nos va a traer ahora? Hace rato, o sea, que se vacila con nosotros y ya lo hemos descubierto. Espera para que tú veas. El de él es chiquitito. Ahí. Sin tradito, para que se siente el timbloche. Oiga, señor, usted... ¿Qué cosa? Esto es una caja, señor. Una caja vieja encima. Pero... Me estás ofendiendo, Nicolás. Esta caja se detecta. Bueno, ¿cómo funciona? Ahorita... Siento que está viniendo la onda C-M. El mío se llama... Onda C-M. C-M. Ahorita te explico. Se está moviendo. Ahí se mueve la caja. ¿Cómo se mueve? Ahí se mueve. Pero no se mueve nada, señor. Espérate que la onda está... La onda está llegando. No se mueve nada. La onda está llegando. La onda... Ahora sí. Ahora sí. La onda está llegando. Ahí viene la onda. Mueve la cámara, imbécil. Así se está moviendo. Increíble, amigo. Reynaldo, sí se está moviendo. Guau. Se está moviendo. Guau. Se está moviendo. Está sintiendo la onda. Es solamente eso porque es temblor. Cuando hay un terremoto es peor. Grita. ¡Saca la caja, imbécil, que temblor! ¡Saca la caja! Pero ¿quién grita? No... Espérate para que tú veas. ¡Saca la caja, temblor, temblor! Ahí está. Cuando hay terremoto, ahí se habla él. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿No sienten la onda expansiva? ¡Va a ver temblor, terremoto! Ya dígale que ya se calle. No, escúchame. Se está viniendo de verdad. De verdad, de verdad. Sí, en serio, temblor. Entonces, si vende la onda, ¡CM! ¿La onda? ¿CM? ¿Qué es eso? ¡Corran, mierda! Ha, 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 ha! ¡CM! ¡Gracias!